Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. ¿Qué tiempo tenían los números que ayer salieron en primera? ¿Qué tiempo tenían sin salir en esa lotería que salieron? ¿Qué tiempo tienen sin salir esos mismos números en las demás loterías? ¿Cuáles son los números por lotería que tienen más tiempo sin salir? ¿Qué tienen más de un año sin salir? ¿Cuáles son los números por lotería con más de un año sin salir en primera? ¿Cuáles son los números que tienen más tiempo sin salir en primera? ¿Cuáles son los números que tienen más de 10, más y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones? De todo eso y mucho más, vamos a verlo en este momento. Así que no se muevan de canal y vamos rápidamente a ver los números FUCU, que son los números que tienen más de un año, señores, sin salir en primera en las distintas loterías. Y en la Leisa, vamos a ver en la Leisa, en la Leisa me parece que no hay, recuerden que aquí las fórmulas me traen que hay en la Leisa, pero es porque, según ustedes saben que les he explicado, es porque, recuerden que hubo un tiempo, ¿verdad? Por esto de la pandemia, que las loterías dejaron de, no estaban activas. Entonces, una fórmula me lo suma y esta fórmula me considera esos días y me trae que en la Leisa, el 91 y el 99 tienen más, más, no han salido bien ese año, pero es porque está considerando esos días en que la Leisa y las demás loterías no tuvieron actividad. Entonces, pero aquí yo le estoy dejando ver el tiempo exacto realmente que tienen esos números, que no pasan de un año, 365 días, pero miren ya el 91, el 91 en la Leisa ya con 361 días pronto a sumarse, si no sale en estos días sumarse en la lista de los números FUCU, el 91 en la Leisa. En la Gana Más, vamos a ver en la Gana Más, lo mismo para la Gana Más, pero aquí tenemos que el 67, si está, si pasa de un año sin salir en la Gana Más, en primera, 67, el 69, el 70 y el 79. Miren ya el 68 con 344 días. Entonces, aquella fórmula me le suman los 76 días más o menos que tuvo de inactividad, la Gana Más y la de Más Lotería, por eso considera que tiene más de un año. Entre 44 más 76, pues pasa de un año, por eso entonces, pero aquí como les dije, les dejamos ver que no pasan de un año porque aquí les restamos esos días de inactividad. Bien, Lotería Nacional, ahí tenemos en la Nacional, tenemos el 08 y el 27 solamente, son los números FUCU de la Nacional, 08, 27. Ayer salió el 36, que ustedes recuerdan, tenía más de, duró mil y pico de días sin salir en la Lotería Nacional. El 36 ya volvió a repetir el 36 en la Lotería Nacional, después de mil y pico de días sin salir, salió y vuelve a repetir hace unas semanas que salió y ya hoy, ayer volvió a repetir, volvió a salir el 36 en la Lotería Nacional. Pero, en lo que sucede, el 27 ya tiene 555 días en la Lotería Nacional que nos sale, 555 días. Alguien me escribió, no sé si, no recuerdo si logré contestar su inquietud sobre el 27, que cuando fue la última vez que salió exactamente el 27 en la Lotería Nacional. Me parece que le debo esa respuesta, esa persona que me escribió, vuelva por favor a escribirme para darle la respuesta. Yo cuando este video finalice, voy a buscar eso y le daré esa respuesta del 27 en la Lotería Nacional. Bien, seguimos con la New York tarde, que ustedes saben que no cesó en esta pandemia, siguió con sus actividades, por lo que estos son los tres números que realmente están en la lista de los números Foucault. Miren ahí, es el 72 ya con 642 días en la New York tarde que nos sale. 73 con 387 días y el 98 con 381 días. New York noche, ahí tenemos, New York noche tenemos ahí el, solamente el 89 con 373 días. En la Real tenemos como números Foucault, son varios en la Real, vamos a verlos todos, ahí están. Tres números Foucault en la Nacional, el 06, el 13 y el 92. 06, 13, 92 y miren aquí estos tres, 22, 32, 72, muchos números con dos en la Real, con bastante tiempo sin salir, el 22, 32, 72 y el 92, todos pasan de 300 días sin salir en la Real, siendo solamente el 92 el número Foucault de esos que terminan en dos. Bien, y la loteca que ustedes recuerdan hace tiempo fue nuestra lotería reina, reina, porque duró mucho tiempo sin número Foucault, pero después se metió en esa racha y no ha vuelto a salir de ahí. Miren ahí el 15 con 398 días, el 15 en la biblioteca y el 87 con 518 días. Miren ahí los demás que como les dije aparecen aquí porque si ustedes suman los 76 días, 76 días pues pasan de un año los 76 días que duró de inactividad la loteca. Hay que esperar que sigan, ¿verdad?, los días pasando para entonces ya salir de eso. Miren, pero fíjense que ahí por ejemplo también el 22, el 22 tiene en la Real 300 y pico de días y también en la loteca 300 y pico de días que no sale ese 22. Miren ahí en la loteca el 35 y el par de 5 también con bastante tiempo, al igual que el 13. Pero solamente tenemos como Foucault el 15 y el 87. Bien, entonces ya nos resta poco tiempo. Vamos a ver, miren aquí los números que tienen más de 50 días que no salen en primera en ninguna de las loterías, señores. Entonces, mientras de un lado hay números que salen en primera en una lotería, repiten en otra, vuelven y salen en segunda, se tiran en tercera, vuelven y repiten en segunda y se pasan así repitiendo. Mientras de ese lado pasa eso, del otro lado, veré aquí el resultado de los números que tienen más de 50 días que no salen en primera. Y pueden ver ahí que son el 0, 2, el 20, 22, 3, 1, 4, 2 y el 98. Siendo el rey de ellos, el 98 ya con 81 días que no salen en primera en ninguna de las loterías, el 98. Vamos a ver lo que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y vamos a concluir con eso sin dejarle de mostrar pues la tabla que siempre le mostramos. Miren aquí los que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Ahí hay 6 de ellos, aquí los números y aquí el tiempo en días sin salir en ninguna de las posiciones. Miren el 14 con 22 días. Vamos a bajar para que vean los demás. Miren ahí 7 más de ellos, siendo el rey de todos ese 48 con 27 días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. También el 38, 3848, anda junto, andan de la mano, estos números 3868, andan de la mano, 3848, perdón, 3848. Y yo voy a bajar para que vean los demás. Recuerden que aquí están, aquí pueden ver, ahí mismo al lado, el tiempo que tienen sin salir en primera. Por ejemplo, el 38 tiene 26 días sin salir en ninguna de las posiciones y 28 días sin salir en primera. Bien, bajamos, bajamos para que vean los demás. Y ahí está el resto, mi gente, de los números. Miren ese 98, como les dije, no se conforma con no salir en primera, sino que también tiene 20 días que no sale ni en segunda ni en tercera, el 98. Bien, bendiciones, vamos a dejarle aquí este cuadrito, que ustedes, para los que ya lo conocen, puedan hacer sus análisis. Y ya en la próxima entrega, pues, a aquellos que se han suscrito al canal, pues, les explicaré este cuadro desde el principio. Entonces, mi gente, vamos a compartir este video, como siempre, vamos a darle like al video si te ha gustado, regalarnos un like. Y sus comentarios son muy importantes. Todos los comentarios los leemos, aunque a veces no nos da tiempo, pues, de responderles, pero siempre los leemos. Así que, son muy importantes. Y nada, desearles para hoy muchas bendiciones y mucha suerte. Recuerden también, recuerden, mucha moderación.